¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Mejor que yo? Sí, sí, sí. Doctor Lodoro, hace cuatro años sufrí un accidente doméstico en el cual se me cortó el manguito rotador. Después de ocho meses me detectaron la lesión y los médicos me dijeron que como había pasado tanto tiempo y los tejidos habían retractado, siendo su reparación casi imposible. ¿Qué me recomienda? Dice Antonio. Y es verdad, después de tanto tiempo de esa lesión, el manguito rotador hay que tener en cuenta que es el músculo, es un conjunto de músculos que producen la elevación del hombro y las rotaciones. Cuando se corta, cuando se lesiona, uno no puede levantar el hombro, levantar el brazo, hasta más de 90 grados. No puede hacer esto. Entonces, es muy doloroso. Aparte, con tanto dolor, ya hay una hipotrofia grande del deltoides, es muy difícil hacer una buena rehabilitación por tanto dolor. Cuando pasa esa etapa aguda y ya no se puede reparar, bueno, uno tiene que empezar a hacer una buena rehabilitación, a reclutar otros músculos para tratar de mejorar la movilidad del hombro. Entonces, lo que uno puede hacer después es una buena rehabilitación. Ir al kinesiólogo y empezar a hacer movimientos, ejercicios, para que el hombro no quede sin movilidad. En este caso pasaron ocho meses. Ya no hay reparación. No hay forma. Porque el músculo ya hay una retracción y es muy difícil la cirugía. Entonces, también hay que ver la edad del paciente. Si es un paciente joven, bueno, uno tratará de hacer la cirugía lo mejor posible para poder reinsertar el músculo. Pero ya en un paciente después de los 60, 70 años, es muy difícil. Claro. Doctor, buenas tardes. Soy Antonio. Hace cuatro años sufrí un accidente doméstico en el cual se me cortó... Ah, este es el mismo. Lo leí dos veces. Buenas tardes. Mi esposo tuvo un accidente bastante importante en un pie, casi amputación. Tuvo tres meses de reposo absoluto y dos meses más de rehabilitación. A partir de eso duerme mucho menos. Se despierta a cualquier hora y le cuesta conciliar el sueño nuevamente. ¿Cómo hago para revertir esto? Y hay que ver el tipo de lesión que tuvo. Se ve que tuvo una gran lesión. Entonces, el pie es un órgano realmente muy sensible, donde para caminar ya uno necesita una gran sensibilidad. Ya después del accidente quedan muchos dolores. Bueno, va a tener que hacer una muy buena rehabilitación para empezar a calmar esos dolores. Muchas veces, si es un gran accidente, quedan muchas lesiones también de las partes blandas, o sea, de los tendones, de los músculos. Donde se producen muchas cicatrices. Y empezar a hacer una rehabilitación, bueno, también genera muchos dolores. Entonces, bueno, es una larga rehabilitación. Doctor, buenas tardes. Tengo artritis en la muñeca diagnosticada hace unos meses, pero ninguno de los tratamientos que comencé me ha servido. ¿Qué recomienda el doctor como ejercicio o para tratar sobre mi artritis? Y, bueno, hay que ver el grado de compromiso que tiene esa artritis, cómo ha afectado a las articulaciones. Es muy difícil hacer reposo, por ejemplo, para empezar un tratamiento de las manos, porque las utilizamos constantemente. Así que lo importante es ver el grado de afectación que tiene esa artritis y, de acuerdo a eso, hacer una rehabilitación. No todas las artritis son iguales. Hay muchas veces que uno utiliza más una mano que la otra. Por suerte hay pacientes que utilizan las dos manos. Entonces, bueno, muchas veces ya si no puede empezar a usar la mano derecha, bueno, empezar a reeducar la mano izquierda para empezar a hacer otras cosas que la mano derecha no le puede hacer, como por ahí mucha fuerza. Empezar a enseñarle la mano izquierda que empiece a usar con más fuerza. Qué difícil debe ser, no sé, de las manos, que son tan importantes. Sí, 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 lo más difícil de la rehabilitación es eso, reeducar a la otra mano a hacer las otras cosas. Doctor, tengo un mate para usted con el nuevo programa, como siempre. No sé si usted tiene... Tenía uno hace un montón. Ya necesitaba el recambio. Bueno, ese para ti. Aparte me lo había ya robado Valentín, así que... No, no, no. ¿Ya toma mate solo o no? Sí. ¿Se va a estudiar en algún lado? Sí, se va a estudiar a Córdoba, Valentín. ¿Va a estudiar Medicina nomás? Valentín va a estudiar Medicina y Guadalupe Arquitectura. Así que ahora ya, la semana que viene, ya viajo a alquilar el departamento. Qué baro. ¿Se repite la historia? Sí, sí. En el mismo lugar todo. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, que se lleve el mate entonces de regalo. Le regalamos el mate a Valentín. Gracias, eh. Bueno, gracias a vos. Gracias.